La Casa Blanca está jugando con fuego y Filipinas complace a su aliado. El anuncio del ejército estadounidense en el Pacífico y el despliegue de un sistema de misiles de alcance medio en el norte de la isla filipina de Luzon pueden desembocar en un grave error. Este hecho fue llevado a cabo en colaboración con las Fuerzas Armadas de Filipinas. China reaccionó inmediatamente al acto de provocación de Biden el despliegue de misiles estadounidenses en tierras filipinas, y denunció que la decisión busca una ventaja militar unilateral en Asia-Pacífico e instó a Washington a detener cualquier acción que socave la estabilidad en la zona. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Reacción inmediata China expresó su firme oposición al despliegue de misiles estadounidenses de medio alcance en la isla de Luzon. Según varios informes, la instalación de misiles forma parte de un ejercicio militar conjunto con las Fuerzas Armadas Filipinas. El portavoz de la Cancillería, Lin Hian, denunció que este hecho claramente busca una ventaja militar en Asia e instó a Washington a detener cualquier tipo de provocación que pueda desatar una guerra, el que busca encuentra. Este es el primer despliegue de sistemas de misiles terrestres después de que Estados Unidos se retirara del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, dejando en evidencia que siguen con su objetivo de disuadir a China. Lin Hian destacó la seria preocupación del gigante asiático sobre esta cuestión, lo que intensifica la tensión en la región y aumenta el riesgo de malentendidos y errores de juicio. A su vez, el portavoz llamó a respetar las preocupaciones de seguridad de otros países de la región. Filipinas debería ser consciente de los verdaderos objetivos de Biden y dejar de ser utilizada como peón en los juegos de poder. Manila no debería sacrificar sus propios intereses de seguridad luchando por los Estados Unidos. Una serie de provocaciones acrescentaron las tensiones entre Xi y Biden. Recordemos el pasado hecho donde Manila y Washington realizaron una navegación conjunta en aguas al oeste de la isla de Paraguán, o el caso del Estrecho de Taiwán. China interceptó en aquel momento un avión de guerra antisubmarina de Estados Unidos volando sobre Taiwán. El ejército envió aviones de caza para advertir y monitorear dicho vuelo, una misión que tuvo lugar a pesar de una comunicación previa entre las defensas de ambos países. Las tropas en el teatro están siempre en alerta máxima y defenderán drásticamente la soberanía y la seguridad nacional, así como la paz y la estabilidad regional, dijo en un comunicado el comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de China. Siguen los planes guerreristas de Biden. Según un comunicado oficial, el sistema bélico fue transportado a Filipinas a bordo de un avión C-17 Glover Master 3 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cubriendo una distancia de aproximadamente 13.000 kilómetros en más de 15 horas de vuelo. Este sistema es capaz de lanzar tanto misiles estándar 6 SM-6 como Tomahawks. La configuración completa del sistema incluye un centro de operaciones de baterías, 4 lanzadores, motores primarios y remolques modificados. ¿Qué oculta Estados Unidos con este despliegue? El país norteamericano viene tratando de calificar como un acto positivo y significativo el hecho de trasladar material bélico a una zona de conflicto permanente, según ellos, para fortalecer vínculos. Este despliegue de material bélico no solo representa una amenaza directa a China y a la región, sino también subraya la relevancia estratégica de Filipinas como peón clave de Biden en esta parte del planeta. La presencia de sistemas de misiles de alcance medio en Luzón podría tener implicaciones significativas en el equilibrio de poder en el Pacífico Occidental, lo que podría generar reacciones y respuestas de otros actores regionales y globales. Asimismo, el verano pasado, el ejército filipino tenía la intención de adquirir los HIMARS, otro sistema de misiles estadounidense. Ya reflejaba un intento de Filipinas por fortalecer su capacidad defensiva ante el creciente riesgo en sus disputas territoriales, particularmente en el mar de China meridional. A raíz de las distintas provocaciones, los guardacostas chinos mantienen su firme resistencia, disuadiendo cualquier acecho a su territorio. Manila ha intensificado su subordinación ante Estados Unidos a cambio de protección mediante ejercicios e intercambios militares. Joe Biden está jugando con fuego, eso lo sabe perfectamente. La intención es claramente encender la mecha que desate el fuego de parte de China, mientras tanto proclama una supuesta búsqueda de paz. ¿Cuál fue el verdadero motivo de la presencia gringa en estas tierras? Veamos. Filipinas concentra muchos de los esfuerzos de Estados Unidos para consolidar las alianzas en esta región debido a su proximidad con el mar de China meridional y con Taiwán, territorios reclamados por China. El mar de China meridional abarca más de 3 millones de kilómetros cuadrados y es el principal enlace marítimo entre el Océano Pacífico y el Índico, lo que le convierte en un enorme valor comercial y militar. En su lecho se estima que hay enormes yacimientos de petróleo y de gas, aunque las distintas proyecciones sobre el tamaño de estas reservas son variables. Pekín argumenta que tiene derechos históricos sobre este mar. La reciente cumbre trilateral entre líderes de Estados Unidos, Japón y Filipinas, celebrada en Washington el 11 de abril, ha sido criticada por algunos como un intento de establecer un frente unido contra China, perpetuando la política de bloques y el imperialismo. Filipinas y Estados Unidos se preparan para realizar un ejercicio militar conjunto la próxima semana, informa Washington Post citando a funcionarios filipinos. El ensayo, bautizado como Balikatán, tendrá lugar fuera de las aguas territoriales filipinas en zonas de alta mar reclamadas por China. Durante más de tres semanas, 16.000 militares participarán en operaciones donde tomarán simultáneamente dos islas en Filipinas, utilizando fuego real con la colaboración de Australia y Francia para hundir un barco fuera de servicio. Estas acciones se producen en medio de acusaciones del expresidente filipino Rodrigo Duterte sobre la presión de Estados Unidos para buscar conflictos en el mar de China meridional. La estrategia de Washington de reunir aliados como Japón y Filipinas en su esfuerzo por contener la unificación de China no es nueva, y reflejan la voluntad estadounidense de mantener su hegemonía en la región, generando tensiones geopolíticas que podrían desestabilizar aún más la región. A pesar de la retórica occidental y sus aliados sobre la supuesta necesidad de seguridad y prosperidad en la región, sus acciones podrían conducir a una mayor confrontación. China ha abogado por la resolución pacífica de las disputas territoriales y ha buscado soluciones negociadas con los países vecinos, aunque está decidida a proteger sus intereses nacionales y su soberanía territorial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.